Hoy en la casa del pueblo de la gloria pudimos asistir a la presentación de los labios apretados un documental de Sergio Montero, Monti, que nos deja analizar desde un maravilloso documental las memorias de la memoria, de la historia de la gente que vivió unos momentos con luces y sombras dentro de lo que fue la Asturias de los años 30. Un periodo que debería ser conocido por todos, analizado por todos, para que no se volviesen a cometer situaciones como los que después ocurrieron con una guerra civil y una falta de conciencia histórica durante 80 años que nos hace ser uno de los países que mayor amnesia tiene sobre su historia reciente. Os dejo con la presentación y os dejo luego con un vídeo oficial, un trailer oficial de lo que es la obra de Monti para meteros en ganas y que os decidáis a haceros con la obra y analizar la obra y disfrutar de una maravillosa y sentimental obra. Espero que os guste. Me llamo Lorena y hoy me tocó presentar este documental. Es la primera vez que lo hago y estoy un poco nerviosa. Entonces, bueno, me tenéis que perdonar. Voy a hacer un breve resumen del documental. Es un documental de investigación sobre la reducción de los estudios del 34 en Asturias que yo he muy poco conocido en la historia social. Está dirigido por Sergio Montero, que es documentalista, fotógrafo e investigador que tengo que decirle, yo vecino nuestro de la Güería y que le queremos agradecer hoy la presencia en nosotros. Voy a hacer un primer resumen sobre el documental rodado entre Argentina, Guinea y España y luego Sergio os contará más cosas acerca de esta apasionante historia. Por el año 2005, Montero, hijo de minero asturiano, greja argentina, sin saber que a la vez va a realizar otro viaje, el de la memoria colectiva. Es en Buenos Aires donde toma conciencia de la diversión de un acontecimiento histórico que pasó en su tierra al lado de su casa y que en ninguna clase de historia le habían contado. Sí que había escuchado alguna vez hablar los paisaños de su pueblo, de ello, pero totalmente desconocido. Al empezar a tirar del hilo, Montero el día va a juntar datos a ambos lados del Atlántico, sin un rastro de la revolución más linda. La investigación de los hechos que se narran llegó al director de Archivos Históricos de España, Francia, Holanda, Argentina y Uruguay. Uno de los principales logros de la investigación fue la recuperación en México del diario personal del revolucionario asturiano Florentino Fonseca, un documento único y de gran valor histórico que sale por primera vez a la luz. Más allá de constituir un nuevo aporte de información, se transforma en una parte fundamental de la elaboración de este documental. Bueno, primero, darles gracias a la ocupación de aquí de la Guardia por haberme invitado. La verdad que de los últimos 15 años debe ser la vez que más nerviosos hubo aquí a la Guardia. Yo creí en aquí, en el documental, bueno, veis que hago un diño a la historia de la Guardia Carroceras y tiene un mismo club central de la historia y un acercamiento a la revolución de octubre de 1934. Uno de los múltiples o infinitos casi que se puede hacer porque de un hecho histórico o de la relevancia que tuvo la revolución de octubre, pues podríamos hacer una serie de capítulos sin ningún problema. Entonces, bueno, nada, en la película hay un arcometraje, como ya decía, de investigación. Me demoré un poco en acabado, pero que por los nuevos 10 años. No exclusivamente he dedicado a ello, pero bueno, el cómputo final fue ese. No me voy a entretener mucho más. Voy a dejaros con la película. Vamos a estar aquí luego y al que apetezca, yo encantado de escuchar lo que nos pareció la película y dispuesto a charlar con vosotros y a comentar lo que hayas apetezca. Así que, sin más, dejo a los apetados. Muchas gracias a todos por la noche. En la cerguera formé parte del comité de guerra y de armamento de las milicias obreras que con tanto ánimo luchaban por la revolución proletaria. Nadie, absolutamente nadie, podrá borrar de la historia lo que significa nuestra insurrección. Luego allí apareció Franco, porque Franco mandó las tropas y López Ochoa de represión a Asturias cuando lanzaron aquel famoso manifiesto menor de Asturias rendido sin condiciones al gobierno de la república. Pues de lo contrario, España, con todas sus fuerzas, está dispuesta a aplastar vuestra criminal locura. Gracias y me acuerdo yo. Gracias.